Música Oye bien lo que está pasando, José Carlos es mi gallo y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando, es mi gallo Que lo más importante que tiene el PRIismo, no solamente en Jalapa, en Tabasco, sino a nivel nacional Eso es futuro, son ustedes, vamos a encabezar la presidencia de la República con Enrique Peña Y otra noticia que les quería decir, sube acceso a un levantamiento que se hizo con fecha 12 de julio Entonces, en esa relación, Jesús Salín, Enrique Peña, también se va a ver beneficiada la relación Con el municipio de Jalapa que va a encabezar el vuelo movido Y a Jalapa le debe ir mejor Chucho se ha comprometido con el tecnológico Es el importante, no solamente obra y infraestructura Que vamos a trabajar por ustedes Que son a quienes lo queremos Pero sobre todo que lo vamos a hacer con Jalapa Porque yo sí creo que Jalapa se merece un mejor sustitución Yo sí creo que ustedes les mueve el deseo de poder ver a Jalapa distinto Y vamos a explicar porque las bases de eso las podamos establecer en los próximos tres años Con Ovidio, con Jesús Salín, con Luis Salinas, con Candida y Huberto, con Enrique Peña y con Solín y Cusacán Muchas gracias de todo corazón y el compromiso que vamos a regresar a dar una gracia después del 12 de julio